Nuestro próximo galardonado es un destacado neurofisiólogo con más de 30 años de experiencia en su especialidad. Él fue el encargado de introducir el servicio de monitorización neurofisiológica intraoperatoria en Andalucía. El Premio Nacional de Medicina 2021 en la categoría neurofisiología clínica es para el doctor Pedro Chaparro. El doctor no ha podido hoy acudir a esta gala, pero nos enviará un vídeo de agradecimiento. Lo vemos a continuación. Este sí. Soy Pedro Chaparro Hernández, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla y especialista en neurofisiología clínica. En primer lugar, querría dar las gracias a la organización de los Premios Nacionales de Medicina siglo XXI y en especial a los miembros del jurado por designarme en primer lugar como candidato a dicho premio y en segundo lugar, concederme el Premio Nacional de Medicina en la especialidad de neurofisiología clínica. Siento las circunstancias en que vivimos actualmente y no poder asistir en persona a la recesión del mismo. Muy agradecido y muchas gracias.